Sin embargo, quería consultar si has culminado o si terminan las preguntas, a favor memoria de un tera. Cuando faltaron, van a hacerlo ahorita, ¿ya? Vamos, tienes chat, tienes vida, comunicas. Cristin, dime por favor tú que es una de las que está más atentas. A ver, ¿quién quiere ingresar? O sea, profe, he ingresado, profe, el puntaje bajó. También verifica eso, ¿ah? Verifica si estás dentro de los puestos. ¿Quién sabe, ingresaste? Ayer me escribió un alumno diciendo, profe, es indigno. Me dice, ¿qué indigno va a ser? Para nada, al contrario, ¿no? Es un examen de eliminación. No es un examen de admisión directamente. Hay muchachos, les consultaba justamente, la semana pasada, llegué a acabar las preguntas, por favor, para pasar si no directo al tema. Para cualquiera. No lo hicimos. Ya, ¿ninguno, Cristin? ¿Segura? Nada, 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 nada. Ninguno. Ah, ya, entonces hacemos ahorita los veintimil, los veintimil. Vamos a hacer entonces una carpeta diferente, ¿ah? Claro, así tienen que, tienen que pedir, tienen que pedir. Ya nos quedamos hasta las once. Pero como yo lo hice, tú sí hiciste. ¿Sí o no? Supongo, pues. Vamos a ver, ¿ah? Habla, va. A ver si me emociona mucho. Eso no es. Esto aquí es. Acá no puedo dibujar. Ah, pero tengo el zoom. Qué puro. Ya. Listo, primera pregunta. Vamos aquí. El número de fonemas que corresponden a elixir, auxilio y humano. Vamos a verlo rapidito. Abrimos barritas. El, y, la, x, una, k, s. Entonces, ahí sería todo. Elixir. Ah, perdón, elixir. Lo que pasa es que la palabra elixir y elixir son válidos en las dos acentuaciones. ¿Qué te pide? Ya, listo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete. Siguiente, auxilio. Auxilio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Ah? A ver qué pasó acá. Ah, perdón. Ya sé lo que está pasando acá. En este caso de la palabra auxilio, no está sonando la ks. Auxilio. ¿Te das cuenta? No decimos auxilio, sino auxilio. Entonces, acá está tomando ese sonido de x como una s. Lo cual quiere decir que la k está de más. Sería uno menos siete. Todo sigue siendo igual. En el caso de humano, la h no existe como fonema. Entonces, sería. Cinco, ¿no? ¿No? Cinco. La respuesta sería, entonces, este, siete, siete, cinco. Beso. Muy bien, campeones. A ver, siguiente. ¿Dónde un solo grafema representa el fonema K? Recuerda que el grafema es letra. Entonces, verifiquemos. Exceder. Ahí tenemos esa x. Mira. Exceder. No es necesario poner la s otra vez porque ya suena ahí. Entonces, acá sí tengo. Solamente la letra x representa la k. Porque esta s viene de esta de acá. Que coincidieron. Ahí tienes una. La 1. En el caso de éxito. No. Por el hecho de que x representa a los dos. Acá son dos fonemas. Entonces, ya no sería. Solamente dice un solo nomás. Ya no. Axioma. No es axioma. Es axioma. Entonces, es lo mismo. Ya fue. 2, 1. No. Tiene que ser un 1, 1. Oxígeno. Oxígeno. Sigue siendo lo mismo. Acceso. Acá también hay este, ¿no? Solo que la diferencia acá es que ya está el sonido. Eso quiere decir que esta es la k. Listo. La clave estaría acá. 1 y 4. Cerdo. Vamos por aquí. Apunta tu clave, ¿ah? Porque no tengas rayos. A ver. Voy a quitar esto de acá. Dice. Esta es una pregunta pre. Los criterios que se usan para clasificar los fonemas consonánticos son el modo, lugar y la función de cuerda vocales. Según estos criterios, se identifican rasgos que son diferentes. Pero también algunos que son comunes, ¿ya? Considerando este concepto, marca respectivamente los criterios comunes y distintos de los fonemas que se oponen a la palabra vacancia y vagancia. En vacancia y vagancia hay una diferencia. Vacancia. Vagancia. El fonema, el fon o fonema, en este caso la han puesto fonema. ¿Qué es este de acá? La k, la g. Esos son los que hacen la oposición. Entonces, si verificamos, ¿no? Kaige, hokage, ¿no? Ambos son, en común tienen que son, ¿qué cosa? Velares. Ojo, no dice bajancia, es vagancia. Son velares las dos. Ahora. Entonces, yo digo, por el modo de articulación, son comunes. Dice, dice, los criterios comunes, distintos, se ponen más. Ah, marca respectivamente el primero común. Entonces, tendrías tres. Lo estoy tomando como secundario. Vamos a ver. Velares. Y tenemos que su jefe choca zapatos. Ahí son distintos, ¿no? Sordo y sonoro. Por el modo son distintos. Sordo y sonoro son distintos. Entonces, yo diría. Por el modo de articulación. Son distintos. Este, sordo y sonoro. Por la abertura. Ya, espérate. Por la abertura, no. Por el lugar de articulación, son. Iguales. Por acá son iguales. Perdóname, había confundido. La velar tiene que ver con la unión de. La lengua con el velo y paladar. Entonces, por el lugar de articulación, son iguales. Tenemos la uno. Y son distintos. Como te digo, en su jefe choca zapatos. Choca. Zapatos. No está la gué. Ahí son distintos. Aquí son iguales porque los dos son velares. Y en el otro caso, uno es este. Su jefe choca zapatos sordos. Y en el otro caso es sonoro. Por la abertura de la boca, son las vocales. Por la sonoridad de ambos. No, estamos viendo que no es así. En su jefe choca zapatos, ¿no? Eso tiene que ver con el modo. Luego tenemos por la vibración de cuerdas. Los dos no son sonoros. Bodega, pituca. La clave acá sería la 1 y 3. Acá está medio confuso la pregunta. Pero sí, la respuesta igual sigue siendo 1 y 3. Vamos por acá. La alternativa es donde predominan los fonemas vocálicos en cada palabra. Verifiquemos. Ictericia. Está la I con más énfasis. ¿Te acuerdas que nosotros hicimos el triángulo de Helwag? Ya, entonces, al toco nomás. ¿Qué? Eso tiene que aparecer en tu cabeza. A, E, I, O, U. Ya. Entonces, lo que está es más la I. La I es una alta anterior. 1B. Objetivo. Tiene más repetida la O. Media posterior. A. Eczema. Eczema tiene más la E. Media anterior. D. 1B. 2A. 3. 1B. 2A. 3D. Ya está la respuesta. Cerro. Repito. Carácter. 1B. Carácter. 1B. Ya. Vamos a la que es más directa, más rápida. A ver, ¿qué dice? Lee el texto y después realice la actividad indicada. Después de hacer unas compras en el centro comercial y de almorzar juntas, María y Lucía regresan a casa. En el trayecto, María le pregunta si le gustó la sopa. Por supuesto, la que hemos comprado es perfecta para ir a trabajar, responde Lucía. La respuesta sorprende a María, sin embargo, luego entendí que hubo una confusión entre ropa y sopa. Vaya, acá está la premisa, ¿no? A partir de lo leído, lo que se ha cambiado es el fonema S con el fonema R. Es una R vibrante, ¿no? Dice, se ha confundido, la cosa es que es la rosa negra, una alveolar, esta es una alveolar. Es una fricativa, su jefeazo, yo. Y es este... Su jefe choca zapatos, es una sorda. Y la R es una alveolar, vibrante, sonora. A ver. Entonces, ¿qué te pide? Confundió el fonema consonántico. Puede ser cualquiera de estas, a violar, fricativo, con la vibrante. Acá está, mira. Ya salió, entonces. La respuesta es esta. Dedazo. A ver. Vamos terminando ya. Voy a hacer hasta la ocho. Hasta la nueve. Para terminar. ¿Qué marcaste en la ocho? A ver, postulante. No me marqué nada, profe. ¿La ocho? Ahí hay el andeo, esa es la actitud. Palas y pilas. Si fue a mí, este... Tengo entre la A y la I. Baja central. Y la otra es alta anterior. Ahí está. Dedo. Muy bien, campeones. Nueve. Así me gusta. Si me dan la clave, es más rápido. Vocales altas. I, U. Que solo aparecen vocales altas. Oye. Las altas son estas, pues. La I y la U. Pero no hay I. Entonces solamente sería lo que tiene I. Pero dice solo. Profesor, ¿pero no se puede valer como el acento? O sea, pi, pa, tiene mayor fuerza en la pi. Y resalta más la I que vendría a ser la alta. No, claro. Pero en este caso, cuando ocurre... Ha pasado en San Marcos que te ponen no. ¿Cuál tiene solamente? Y no encuentras en otras. Pero esta no es más la única que tiene. Así que se tiene que elegir esa. No hay otra. O sea, es la regla. Es la que tiene o la que no tiene. Es así nomás. Esta tiene y va de todas maneras a coincidir. Porque si no está la U, la única que queda es la I. Sí, pues. Muy bien, campeona. Creo que ya entró Melia. Mel, ¿para qué entras tan tarde? Vamos a ver. Siguiente. No sé por qué me metí acá en las vocales. Quiero una complicada. Aunque ya hicimos entonación. Creo que yo recuerdo que haber hecho ya entonación. Ya terminamos con entonación. ¿Y qué marcó en la entonación, por favor? Porque lo demás sale con el triángulo en el gel, güa. ¿Qué marcas en la 13, por favor? A ver. Ya, verifiquemos. Ese ya le hice, ¿no? Ah, entonces, ¿cómo dice que no he hecho nada? Ah, floreo, ¿no? Ya. O sea, sí, sí, gracias. Cualquier duda o consulta, nada. Solamente mándenla por este. Vía chat. Ah, sale la sede. Total, no la he hecho, dice. Total. A ver. ¿Cuándo llevará? Perdón, confirmó la fecha. Confirmó la fecha del próximo congreso. A ver. Confirmó la fecha del próximo congreso. Solo está firmando. Es una descendente. No es una pregunta. Es una declarativa. ¿Cuándo llevará los documentos? Hoy, mañana. Es una descendente. Y la otra, ¿sabes la elección? No. Descendente. Ascendente. Certo. Cuidado, ¿ah? Recuerda que ascendente es respuesta sí o no. Descendente, cualquier otra respuesta. Bien. Ahora sí. Muchachos. ¿Tiempo suficiente para avanzar? ¿Me debo sin agua? Suficiente. Uno de los temas que también pregunta bastante San Marcos. Recuerda que había grabado los fonos que te dije. Sin embargo, voy a avanzar y al último preguntaré si me alcanza tiempo. Ya. Uno de los temas que también San Marcos pregunta bastante. Es el siguiente. Un ratito. Voy a poner mi regla. Es el tema de la famosa concurrencia vocálica. Y acá tenemos un meme. Para que lo mires. Míralo, por favor. ¿Te gusta hacer? Ya. Perfecto. Ahora. Eso quiere decir que desde pequeño te enseñaron a hacer el tema, ¿ves? Y nunca lo supiste. Hoy trabajamos la concurrencia vocálica y el silabeo. Y vamos a poner, ¿sí? Como un reto. Eso es hoyos, lo máximo. Chile campeón. Hagamos un reto. A ver. ¿Cómo silabeas esa palabra? Antieuropeo. Antieuropeo. Te leo, por favor. Antieuropeo. Quiero que la silabés. Vamos. 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 Quiero que si la veis, la palabra antieuropeo. Vamos, campeón. Demuéstrame que tienes un conocimiento previo de esto. Muy bien, Cristín. Lo demás. A ver. Vamos a mostrarle. Demuéstrame que tú también conoces. ¿Cómo es ese antieuropeo? Imagina que viene. Aunque ya viene una misión ya. Eso, Karen. Eso, Ángelo. ¿Sabes por qué es bueno que me escribas esto? Para verificar cómo estamos en silabeo. Y San Marcos ha estado preguntando, pues, ¿no? Lo que es silabeo. Lo he visto en los últimos exámenes. ¿Qué hubo de intensivo que tuvieron ellos también? Ya. La respuesta es la siguiente. Es. Antieu. Pero. Pe. O. Esto se debe a que hay una concurrencia vocálica aquí que ustedes no se acuerdan porque se han olvidado. ¿Qué hubo? Que se llama triptón. En un ratito les voy a explicar. Sí. Mucho cuidado. Pregunta de examen. Te voy a ir. Vamos. Te creo. ¿Quién quiere ingresar? Demuéstreme su capacidad. Pues, sí, Ricardo. Pues, sí. ¿Qué dice lo demás? Mal. Ni yo ya se agarra. Trujillo. Bautista. Chévere, Andrea. Chévere. Puede ser. Interesante este urtecho. Interesante. Cuéntame más. A ver, Bautista. Demuéstreme que Rita ha pasado por el lapo dictando. No sé, pero, este. Yo doy otro. Ah, ya. Interesante, David. Interesante, David. ¿Vamos a la respuesta? Ya. Bien. ¿Te has puesto a pensar, no, Dylan? Perdón, este. Trujillo, te pusiste a pensar, ¿no? Hay algo raro en esa palabra. Como que el alumno que más o menos ya conoce un poco el silabeo. Este. Dice. Pero. Pero yo no puedo separar. Vocal cerrada y vocal abierta. ¿Qué? De esa manera. Y las cerradas. Ya. ¿Qué dice la RAE al respecto? La RAE no dice nada. La RAE te da esta posibilidad, ¿no? La RAE te dice. Bueno. En el castellano hay palabras. Que. Que fonéticamente pueden sonar de la siguiente manera. En este caso. El caso de Rehuir. Fonéticamente puede darse esto, ¿no? Rehuir. Dándole un yato acá. Ojo, ojo. No, no, no. No es el yato que tú conoces. Sino que es en el plano. En el plano hablado. Suena más fuerte acá. Y es verdad. Como también hay la posibilidad de que se dé esta de acá. Que ya no tendría nada que ver con el plano fonético, sino con el plano morfológico. No entiendo, profesor. Es decir, que tomes a la palabra por sí misma y separes por el morfema que se está añadiendo, que en este caso es el prefijo. Entonces, ¿qué ocurre? Si tenemos esta doble posibilidad que nos dice. Y lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Profesor. Si yo quiero separar en sílabas esto. Vocal cerrada abierta con vocal cerrada se deben juntar. Pero a la vez cerrada y cerrada distintas se juntan. Entonces el agua nieve, profe, dice un monosílago. Solo que hay un problema. No existe un triptongo de vocal abierta. Vocal cerrada. Y vocal cerrada. O sea, no hay triptongo así. Entonces esto está mal. Segunda forma. Profe. Reú. Pir. Si bien estas se pueden juntar, esta también tiene que juntarse. Entonces no podría darse el caso. O sea, porque también tendría que estar unida a esta. Profesor, eso quiere decir que estoy yendo en contra de la formación de un diptongo aquí. No puede ser así. Está mal. Nos queda una tercera forma. La tercera forma va a decir lo siguiente. Profesor. Si yo analizo entre re y u. Entre re u. ¿Quién suena más fuerte? Entre re u. Entre re u. Antes de completar lo demás. Entre re u. ¿Quién suena más fuerte? Es re huir. Re huir. Re huir. Profesor, como que me veo un poco en mareo. Ya, entonces no te hagas bola. Mira. ¿Viste? La tónica. Profesor, otra palabra. Claro. Pero tiene que ver con esta formación de re u. La tónica está aquí. Fonéticamente hay más sonido acá. Y aparte de eso. Dejando de lado esto. Vamos a ver lo siguiente. Cuando ya no pudiste con los dos casos anteriores. Vas a tener para que evites reconocer por el sonido ahí. Vas a hacer lo siguiente. La palabra huir. Es la palabra original. Y acá hay un diptongo. Lo cual quiere decir que añadiendole. Este re. Estás creando una nueva palabra. Como no podemos por la sílaba ortográfica. En ninguno de los dos casos. Tenemos que ir por la sílaba. Esta es una sílaba especial. Que la RAE le llama. La sílaba morfológica. Es decir. Si no te sale por la ortografía. Puedes ir por el sonido. Solo que el sonido es la fonética. Y si no sale por. Y si no sale por. Por el sonido. O por el silabeo fonético. Por lo fonético. Porque no cumple. Podemos ir por la morfológica. Que es la última. Sí muchachos. Pues esta de acá. Se ha separado. Justamente. Ya que. La palabra pura. Era huir. Y. Esto de acá. Era un prefijo. Añadido nada más. Hemos separado por morfemas. Por. Prefijo. Es un caso excepcional. La respuesta es esta. Repito. No por la ortografía. No por el sonido. Sino por. La morfología. El último caso. Terminamos con esta. Unos datazos te he dado. Ya. Este. Jesuítico. Como en morfema. Que te estoy hablando. En sílabas. Vamos capiores. No te mares. Que recién voy a hacer un poco de esta teoría. Pero. Igual quiero verte. Sí. Jesuítico. Como lo hacemos en. Sílabas. Vamos. Te leo campeón. Te leo campeona. Como haces jesuítico. No. Correcto. 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 Cristín. Bien. El alumno. Va a hacer lo siguiente. Generalmente hace esto. Y sabes por qué. Porque aquí estás aplicando un silabeo. De tipo. Fonético. Vamos a decir por el sonido. Lo cual te dije. Que es en segundo orden. Porque el primer silabeo. Que se debe realizar. Es el silabeo ortográfico. Es el silabeo ortográfico. Es el que sigue las reglas de la ortografía. Y ahí por último. Ya te dije. El último de los casos. Sería el morfológico. Pero solo se da cuando hay prefijo. No. En este caso no hay. El fonético nos dice que. Perdón. El ortográfico nos dice que. Dos vocales cerradas. Así tengan tilde. Se deben unir. Y debe quedar así. Lo que tú hiciste Angelo. Ha sido a nivel fonético. Y esto queda en un segundo lugar. En primer lugar. En primer lugar. Es este. El ortográfico. ¿Ya? Ah, ya. Ya entendí profesor. O sea. A ver. Para que me lo hagan entender mejor. Yo primero tengo que seguir el silabeo. De tipo ortográfico. El que tiene las reglas. Si no me sale por ahí. Me voy al silabeo fonético. Fonético. Aún no cumple. Me voy por el morfológico. Que sería con prefijos. ¿No? Es un caso excepcional. Bien. Entonces muchachos. Nada. Ahí tienes tres casos. Que así nomás no se dan. Un regalo para ti. Empecemos. Es decir. Este es para hoyos. Que está durmiendo. Chicos. Empecemos diciendo. Un poquito de las reglitas. Reglitas para las sílabas. ¿Verdad? A ver. Vamos a hacer reglitas a manita. Para silabear. Cuando digo es a manita. Es a mano. ¿Ya? Empezamos. Los prefijos. Se silabean normal. Como si fuera la palabra. Como palabra. ¿Cómo es esto, profesor? Por ejemplo. Si tú tienes la palabra. Inútil. ¿Cuál es la forma de silabear inútil? Profe. Hay un prefijo que es in. Y yo sé que la palabra útil. Es así. Entonces. Esto sería. Profesor. A nivel morfológico. Podría ser. El último silabeo. Que no lo vamos a aplicar. Yo te he dicho al inicio. Sino. El. Que te dice la regla. Como palabras. Entonces. Como palabras. Sería. I. Nu. Til. ¿Qué? Esto es el correcto. Si tienes esta forma. La otra. Queda inhabilitada. Ah, profe. A ver. Voy a entender otro. Si tienes la palabra. Subalterno. Chicos. ¿Cómo hacemos subalterno? ¿Cómo hacemos subalterno? Siguiendo esto. A ver. ¿Cómo se la vea subalterno? Vamos. Excelente. Ricardo. No, 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 no. No, Ricardo. No, este. Larico. Eso. Larico. Eso lo aplicas al último. Cuando no te sale nada. Aplicas eso. Lee lo que dice. Sí. Pero fíjense si la vean como palabras. Es decir. Todo junto. Como palabras. Vamos a ponerle totales. ¿Ya? ¿A qué me refiero? No independientes. No solos. Lo que me refiero es esto, Quispe. Mira. Subalterno. Subalterno. Profesor. Subalterno se puede hacer así. Sub. Porque la palabra alterno es así, ¿no? Ya. Pero la primera regla que te acabo de decir es lo siguiente. Prefijo es decir, la vea como palabras totales. O sea, todo esto ya es una palabra nueva. Todo esto es una palabra nueva. Entonces, ya no me separe ese prefijo aparte. Porque forma parte de toda la palabra. Entonces, esto lo descarto. Y voy a lo siguiente. Sería. Subalterno. Si esto no existiera, te aceptarías la última, la segunda forma, ¿no? Esta es una forma que no aplica a la universidad. Este es el ortográfico. Voy a poner otra. A ver. Perdón. Anídrido. Anídrido, ¿ya? No es anídrido. Anídrido. Si la vea, anídrido, por favor. Vamos. Eso, Ricardo. Luis, vamos. Vamos contigo, Luis. A ver, chicos. Si la ven, anídrido. Uh, uh, Cristín, Cristín, Cristín. Cuidado. Ya, a ver. Lo demás que dicen. Yo ya, Pérez. Entonces, vamos a hacer a, mira. Profesor, anídrido es de an más hidri, más hidrido, profe. Ya. Profe, pero hay un pequeño detalle. Pues, usted me está diciendo que los prefijos no van separados. No. Van con uno solo. Entonces, ya no sería así. Sería a, ni, hidrido. Profe, ¿y la NH? No hay problema. La H no suena. Uh-huh. Esto es lo correcto. Ah, ya, profe. A ver, a ver, entonces, quiero hacerlo yo también. A ver. Quiero hacerlo yo también. Empecemos acá. Todo es inteligente. Semihortalizas. Sí, la véalo. Sí. Interesante, Rade Ramírez. Solo que se han mandado con algo que me olvidé. Me olvidé decirles una cosa más acá. Ya. Escúchame. Antes de que hagas esta, porque vas a morir. Sí, te iba a decir eso mejor. Por favor, primero. Primero hace esta, ¿ya? Esta de aquí, perdón. Primero esta. Esta es la última. Claro, tú lo has hecho bien, pero lo demás se van a confundir. Primero esta, chicos. Esta primero. Superhumanos. Vamos. Superhumanos. Sería. Sería. Su. Mira, el alumno va a hacer esto, ¿no? El alumno va a hacer esto. Solo que hay un detalle. Estás tomando el prefijo. Lo estás separando como si fueran independientes. No. La corrección. Debe ser. Su. Pe. Peru. Ma. Nos. Esto está bien. No lo separes. Guaraca. No lo separes como si fuese una palabra aparte. O sea, ¿qué está pasando? Tú piensas que super. Es una palabra. No. Super ya forma parte de toda la palabra. ¿Me entiendes? Super no está solo. Es parte de todo. Entonces, no lo separes como si fuese una sola palabra. Vamos a hacer otro caso para verlo mejor. Hazme inhabilitado. Vamos. Vamos. Inhabilitado. Mejor. Mejor. O sea, ahí la gente es. La gente puede pensar esto. No, profe. Inhabilitado. ¿No es así? No. Lo que pasa es que. ¿Qué estás haciendo acá? Estás tomando el link aparte. Como si fuese uno solo. Esto se puede. Pero en el último de los casos. Cuando no haya forma. ¿No? Entonces, esto no. Tiene que ser. I. Na. Vi. Li. Ta. Escúchame. Si pese. Pese a eso. Aún no te sale. Te doy una forma. Aplaude. No es. I. Drito. No. Es. A. A. Ni. A. Ni. Drito. ¿Ves? A ver. Una última. Una última acá para. Con prefijo. ¿Ya? Si pongo la palabra. ¿Ya? 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 Subrayar. A ver. ¿Cómo lo haces? Exacto. ¿Ves? O sea. Hazlo como pronuncias. Para ser más claro. ¿Ya? Claro. Aunque no siempre va a ser eso. La respuesta es así. Perdón. Su. Subrayar. Ya. Esa es la primera técnica. Que dijimos. Estoy enseñando a silabiar. Esta es parte de la sesión. ¿Ya? Segunda parte. Y. La X. Entre vocales. Entre vocales. Se va. Con la segunda vocal. No entiendo profesor. Ya. Si hay X entre vocales. Por ejemplo. Yo tengo la palabra. No digamos. Este. Ex enemigo. Ya. ¿Cómo haces ex enemigo? Ex enemigo. ¿Cómo haces ex enemigo? A ver. Claro. Ya aprendiste Luis. ¿Ves? Profesor. Si tú te das cuenta. Eso es lo mismo de arriba. Porque es un prefijo ex. El ex no puede estar separado. Tiene que estar. Como parte de toda la palabra. Entonces. Lo que yo te dije. Es sencillo. Termina siendo bueno. Este ex. La X entre vocales. Se va con la segunda. O sea. Se queda acá. ¿Sabes? Entonces. Cuando me ponen la palabra. Exhausto. ¿Cómo es ese exhausto? Exhausto. 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 Vamos campeones. Profe. Ahí hay una X. Ya. Y mira. Hay una H. La H no tiene un sonido. Claro. Está bien. La H no tiene sonido. Como la H no tiene sonido. Eso quiere decir que estoy de frente ante vocal y vocal. Si me dejo entender. Esta H no tiene sonido. Bajo esta lógica. Estoy entre vocal y vocal. X entre vocal y vocal. Ya sabes cómo debe ser. Sí. Debe ser. E. Vocal abierta y vocal cerrada. Se deben juntar. Para aquellos que no conozcan. Ahorita lo voy a decir. Exhausto. No tengas problema. Exhausto. Entonces profesor. ¿Cómo sería. Ex hijos. Suena muy tóxico. ¿No? Sí. Toxicazo. ¿No? Pero es lo correcto. No viene de bebo exigira. Viene de ex hijo. Ya no es hijo. Ya. Ahí está la segunda forma. ¿Ves? Una más para tu colección. Tercera regla. Tercera regla. Tercera regla. La H puede ser, puede ser consonántica. 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 Entonces. Si tenemos un H consonántica. Vamos a tener un problema. Por ejemplo, vamos a poner ahí. El caso de. Que siempre decimos. Tiawanaco. Este. Este. Y el otro. Este. Y el otro. Bien. Esto me va a saber para qué. como si la veas Tiahuanaco un alumno pensaría, ¿no? Tiahuanaco vocal cerrada, vocal abierta vocal cerrada, vocal abierta se junta pero abierta con cerrada también se juntan chicos, esta H ¿cómo suena? ¿Esta H ¿cómo suena? como una G exacto, y si yo planteo el sonido, es una G pues Tiahuanaco el silabeo tiene que ver mucho con el sonido, pero primero debes fijarte la la ortografía entonces Tiahuanaco esta suena como una G, entonces separarla como una G, sería entonces Tiahuanaco pero no es la G, sino la H Gua Na Igual pasa con el caso de Yajaira ¿Esta H, cómo suena? ¿Cómo suena? Suena como una J ¿Sí o no? Entonces es Yajaira Estos casos nos van a servir para qué chicos nos sirven para algunos problemillas grandes ¿no? cuando más adelante nos vengan por ejemplo si te dicen ¿no? oye ¿sabes qué? Christian Meyer visitó San Marcos visitó San Marcos uy, si la ve a Meyer ahora te dicen ¿cómo haces Meyer? Christian Meyer ¿cómo haces Meyer? en sílabas aunque no tiene que ver con la H tiene que ver con la parte del sonido ¿cómo haces el caso de Meyer? profetó un solo dice no en este caso recuerda que al igual que la H puede haber otros sonidos Meyer suena así me yer entonces el silabeo debe ser me yer es como un dato adicional ya con todo esto ¿qué te voy a qué te estoy diciendo con todo esto chicos? es que prefijos separarlo junto a la palabra no lo separe aparte lo puedes separar aparte solo en un caso que no exista la forma correcta ¿no? ¿cuál vendría a ser si la vemos con dos? y la X entre vocales ¿sí? ya sabes y escúchame escúchame este dato que te voy a dar vale por todo lo que he hablado si tú no quieres entender esto dale hay una última posibilidad la última posibilidad es esto evitar evitar la famosa frontera silábica la famosa frontera silábica frontera silábica ¿cómo es esto profesor? o sea separación ¿ya? a esto voy evitar separación separación por favor atento en esa parte evitar frontera silábica o separación consonante ahí la va la separación vocal no vas a evitar consonante vocal o sea si tú no quieres entender nada de lo que he dicho hasta ahorita o si te es complicado grábate eso grábate esto evita consonante vocal o César Vallejo que yo le digo ¿ya? y este Pérez Bautista evita César Vallejo tú en mi universidad sí evítalo entonces ¿cómo va a servir? ¿para qué que me quiere entender? por ejemplo si yo tengo la palabra bueno este vamos a poner des desestimar ya escúchame desestimar mira yo sé que tú sabes silabearlo ya yo sé que tú ya sabes silabearlo pero apliquemos lo que dice lo que dice acá entonces mira el alumno ¿qué hace sin saber teoría? dice des ¿por qué? ¿por qué? porque la palabra estimar se silabea así pues estimar entonces ¿qué ha hecho el alumno? separó el de esa parte y bueno morfológicamente no estaría mal solo que no es lo primero que te pido ahora fíjate acá esta S es la que termina es una consonante el guión viene acá y lo que sigue es una vocal entonces ¿qué hemos dicho? consonante vocal eso está prohibido mal entonces todo el ejemplo está mal es por eso que tienes que hacer el silabeo como por eso es que voy a hacer de estimar ¿sí? a ver la última ¿ya? la última la última le están apareciendo los virus a ver voy a poner chicos suboficial vamos ¿cómo sería? y con eso ya hemos terminado estas reglitas suboficial eso Jennifer eso Ramírez eso Larico muy bien ahora ya lo has hecho salves porque has visto antes sin embargo mientras tú vas haciendo no sé si te has puesto a analizar que al hacer suboficial así evitas esto mira o sea al hacer suboficial así estoy evitando consonante vocal lo cual indicaría que está mal y la respuesta es como dices tú suboficial excelente campeón has ganado mucho si aprendiste a silabiar eso quiere decir que podemos hacer preguntas incluso de material así que las de vocalibres a ver vamos a espero que haya alguna por ahí espérate espérate aún no llegamos al punto punto vital acá hay una aunque esta tiene chitongo va a ser un poquito más complicado mejor vamos por esta de acá coherente vamos hacemos coherente como sería coherente profesor tal vez esto no me lo dijo pero vocales abiertas le voy indicando que se va separando excelente cefalotórax eso tampoco es difícil mi profesor incluso aplaudiendo lo puedo hacer ce fa lo to así esta viene con lo que has aprendido a la araca exacto esa h no impide nada la h no suena entonces sería como dices tú no a la a la a bueno y tal vez la última te ayudo tex ahora sí la x le estoy ahí porque no está entre vocales hay un hay un yato que vamos a ver en un ratito esto va a salir con lo que vamos a hacer ahora ya ya bien entonces antes de seguir vamos aquí si la vean por favor esta esta y de yapa aunque esta ya está allá porque yo la hice hace rato estas dos dame estas dos vamos te creo ahorita por favor escríbelo las dos juntas gracias Gracias. Está cantando. Muy bien, chicos, ¿ah? Muy bien, muy bien, me sorprenden, ¿ah? Miren, ¿por qué yo les pongo este tipo de palabras? Porque San Marcos son mierdas de Twins. Ellos hacen esa combinación con prefijos para que tú te confundas. El prefijo se puede separar, existe si la veo con prefijo, que es el morfológico. Solo que es el último caso. Entonces, acá sería, como dices tú, esa H no tiene sonido. Profesor, si no tiene sonido, es como si yo pusiese así, pues no, sin la H. Su-ver-mo-so. Si yo hubiese puesto así, mira, su-hermoso, estaría cometiendo el pequeño error de poner una consonante seguido automáticamente de una vocal, porque la H no tiene sonido. Y esto estaría mal. Y desacatado, excelente, ya prendió, ya no tengo que enseñar ahí nada. Desacatado. Y como dice exhaustivamente, ya le sigo, ¿no? Qué gracia, está bien. Ya está. Bueno, solo nos quedaría estos dos casos, que lo voy a hacer con el caso de Yato y de Tongo, ¿ya? Porque tiene una combinación, pues. Tiene una combinación. Bien. Entonces, importante, importante, importante saber mi regla de consonante vocal. Importante saber los prefijos. Importante saber el X en el medio. Perdóname por haber hecho mi reglita a esa manita, ¿ya? Me pareció que quería... Yo quería hacerlo así. Y perdón por la letra. Entonces, chicos, verificamos que una sílaba va a ser una mínima unidad de entonación. Superior a las letras y al fonema. Cuando digo mínima unidad de entonación, principalmente la sílaba se rige por su fuerza, por cómo suena. Entonces, cuando tú haces, pues, no, las palabras como... Este, a ver, vamos a poner... Por ejemplo, cuando yo digo inherente, lo que tú tienes que hacer es reconocer las fuerzas de voz y va a salir la sílaba. Generalmente sale así. Entonces, no es inherente, sino digo... In-e-re-en-te. Entonces, cumple. Porque mira, cada uno... In-e-re-en-te. Cada uno es una sílaba porque es la mínima unidad que se da al momento de entonar. Perfecto. Ahora... Tenemos clases. Así violento. Sílaba tónica, sílaba átona. La sílaba tónica es la que tiene la fuerza de voz. Y la sílaba átona no lleva el acento. Profesor, a ver un ejemplo. Ya, por ejemplo, yo te pongo acá la palabra, ¿no? Vamos a hacer la palabra... Esta palabra. Chicos, ¿dónde está la tónica en esta palabra? ¿Alguien sabe? Ojo, no estoy poniendo tildes ni nada todavía. ¿Dónde va la tónica? ¿Cuál es la tónica en esta palabra? Para hacer... Esa es la sílaba tónica. Muy bien, Cristín. Claro, aplauso, Karin. Oye, Karin, ¿te gusta que te engañen? Pues así... Si tienes algo en público, ¿te gusta que te engañen o no? Pero dime, pues, Karin, dime, dime. A ver... No me responde. Porque seguro que es un sílaba. Ya, mira. ¿Por qué te he dicho eso, Karin? Ya que estamos con el dios... Internet... Automáticamente, abrimos el DRAE. Mira, mira, mira. La real epidemia. Y entramos al diccionario. Está la trampa. Escribimos la palabra aquí. ¿Qué mencionaron ustedes? Chicos, ¿dónde está la tónica en la palabra que dijeron? Karin, mira. Chicos, ¿me pueden repetir dónde está la tónica? Ah, Cristín, está en la U. Cristín, he puesto la real academia. Lee la palabra. ¿Y leyeron la palabra? Bueno, ¿sí saben leerlo, muchachos? La tónica está... Exacto, Cristín, no seas payasa. La tónica no está en la U. La tónica está en la RE. ¿Por qué? Porque la palabra no es... No es urea. Es urea. La tónica es aquí. Ah, profesor, ¿esta es la sílaba tónica? Claro que sí. Entonces, profesor, las demás... Se llaman atonas. Profesor, o sea que he vivido engañado toda mi vida. Sí. Te engañaron. Así que ya sabes. Bien. Vamos a la siguiente palabra. Ahora... La palabra es esta. ¿Cuál es la sílaba... ¿Cuál es la sílaba tónica en esta palabra, por favor? Ojo, no estoy poniendo títulos ni nada. Muy bien, Cristín. Muy bien, Vélez. La respuesta es... La sílaba tónica es... Esta. Sin embargo, como estoy en el ejemplo de átona, voy a poner las átonas. Las átonas son estas. La palabra es avaro. No es ábaro. Sílaba tónica. Ricardo, ve apuntando a tu diccionario. Aprendiste hoy día que es urea y que es ábaro. ¿Ya? Esto puede pasar en una pregunta de admisión dentro de... Pero dentro de tíldes o acentos. ¿Ya? Te lo presento. Se llama sílaba tónica, sílaba tónica. Continuemos, repito. Sílaba libre y sílaba trabada. La libre termina en vocal. Y la trabada no termina en vocal. O sea, termina en consonante. Pero solo un ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo en la palabra, bueno... Este... Scorpio. Chévere, mi signo. Tengo una sílaba libre. Que está aquí. Incluso hay sílabas que pueden tener una sola palabra, ¿no? Una sola letra. Una sola... Sílaba. Una sola letra. Trabada. Tu amigo Transformer. Transformer. En el caso de las trabadas, ahí yo tengo... Una, dos y tres trabadas. ¿Ves? No termina en vocal, sino en consonante. Perfecto. Ahora. Existen sílabas monolíteras y polilíteras, ¿no? Que San Marcos también trabaja. Monolíteras que... Ojo, dicen monolíteras, no monosílabas. O sea, que tiene una sola letra. Por ejemplo, yo digo la palabra... Aéreo. Y yo encuentro que... Hay sílabas de una letra. Ahí están. Esas son monolíteras. En cambio, si tiene más de una letra, hasta seis. O sea, pueden ser hasta seis, ¿eh? Son polilíteras, por ejemplo, ¿no? Si digo la palabra... Trastorn... 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 Nice. Acá yo veo... Polilíteras. ¿Por qué? Porque tiene, mira... Uno, dos, tres, cuatro. Acá hay una polilítera. Me cuatro. Acá tengo... Se dice tetralítera. Tengo una de tres. Una trilítera. Y acá tengo uno, dos, tres, cuatro. Tengo otra de cuatro. Tetralítera. Si tiene una sola letra, monolítera. Si tiene más de una letra, bi... Le podemos poner acá de frente, ¿no? Bi... Tri... Tetra... Hexa... Hexa... Ah, perdón. Me pasé... Penta... Y... Hexa... Hexa, ¿qué? Literal, ¿ya? Última parte. Una sílaba tiene partes. Por ejemplo... Si tú dices la palabra, pues no... A ver... Cristín. Esta es otra Cristina, no es tú. En el caso de Cristín, con C... Bueno, sigue siendo K. Voy a analizar esta sílaba. Y voy a sacar tres partes, mira. Las tres partes son estas. Chicos. La parte vocálica... La parte vocálica... Se le va a llamar... Cima. La parte que está antes y es consonante... Se le llama... Cabeza. Y la otra parte que me sobra... Que también hay consonante... Se le dice... Coda. Entonces... Una sílaba tiene cabeza, cima y coda. Profesor... Acá... ¿Cómo sería en el caso de Tim? Ya... Esto... La vocal... Dijimos que en la cima... La consonante que va antes... Es una cabeza. Profesor... Pero no hay coda. No hay coda. Exacto. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, duda, por favor? Hablo calle para siempre. ¿Alguna pregunta, duda, campeón? Vamos, chicos. Sin miedo, sin miedo. Profesor, ¿cómo se pronuncia esta palabra? ¿Dónde está la sílaba tónica en esta palabra? ¿Alguna duda? Ah... Claro, ¿cómo no? Encantado. Cuando digo superior al fonema... ¿La sílaba? Ya, mira. Es una buena pregunta. Este es como un dato... Primero acá, ya. Se supone que primero... Yo tengo fonemas. Por ejemplo, voy a decir... El fonema A... Más el fonema... L... Más el fonema... A otra vez. Si tú... Lo pasas al plano escrito... Se convierte en letra. O sea, sale A... Más L... Más A. Ahora. Quien pasa a ser superior a estos... Vienen a ser... A... La. A eso me refería. Primero es fonemas. Los fonemas lo graficas. Ya son letras. Luego se convierten en sílabas. la sílaba se junta y hace una palabra la palabra se junta con otras palabras y hace oración la oración hace un texto a eso me refería Larico son niveles si me dejo entender primero es fonema luego viene letra luego viene sílaba la sílaba hace palabras la palabra hace oración y la oración hace texto lo máximo ahora, con respecto a las poliníteras solo nos queda decir lo siguiente, ¿no campeón? si se pueden repetir a lo que voy, lo siguiente si por ejemplo te ponen a ti la palabra bueno tor torso o torcer yo verifico que esto se manifiesta con mira tiene tres letras tres letras cada una acá tengo una trilítera y acá tengo otra trilítera es el único solamente tienes que contar las letras se pueden repetir se pueden repetir recuerda que solamente máximo pueden haber seis letras en una sílaba máximo el ejemplo este prehistórico por ejemplo vamos a la pregunta aquí la 10 esta es una buena pregunta también preguntas a Marcos mira la palabra felizmente presenta una sílaba tónica y verifiquemos chicos ¿dónde está la fuerza de voz? infelizmente ¿dónde encuentra tu fuerza de voz? en men correcto exacto pero si te das cuenta no solamente está en men no es felizmente no es felizmente no es felizmente es como cuando tú dices esto mira ¿dónde está la tónica rápidamente? rápidamente ¿dónde está la tónica? la tónica rápidamente chicos ¿dónde está el acento primero? ¿dónde está el acento gráfico? que la tilde en ra pero también está en men claro rápidamente las palabras que terminan en mente tienen dos acentos si se le llama ditónicas entonces es verdura perdón una sola no falsa quedó con falsa se fueron ¿ves? hay tres sílabas trabadas en transportista ¿qué dices tú? recuerda que trabadas son las que terminan en consonante ¿sí o no? bueno pero es fácil saberlo porque veo las claves y ahí dice la tónica claro sí es verdad transportista ahí está ¿médicos tiene dos sílabas libres? ¿y la respuesta es? claro es me di ahí están terminan en vocal correcto verdadero verdadero ya salió respuesta y la última exhausto tiene cuatro sílabas no pues sabemos que es exhausto ya está vamos a otra pregunta si es que hay no acá hay una ya la tres respuesta tú solito ah pero dice que la palabra subraya contenga una sílaba tónica al principio tónica trabada ¿por qué no salió ahí ah? perdón no ha pasado la tónica la vaga listo chicos ahora sí respuesta ahora sí ay Cristín chicos ¿cuál es la respuesta? ya subrayé ya no sea graciosa ya ya verifiquemos tónica trabada tónica con acento y trabada termina en consonante verifiquemos el acento cabezas atobadas te pasaste oye cambia el color y se cambia todo principio tónica sí concierto tónica cierre envió tónica o prestatario tónica ta prestatario chicos la respuesta era te pasaste la ve no reconocen el acento no ya me di cuenta es payaso es payaso no no ahora sí ah mira pero esto también va a salir con con yato y diptongo diptongo ya a ver vamos a lo importante esto es importante pero esto es más importante chicos vamos a entrar a la concurrencia vocálica la concurrencia vocálica se refiere a la unión o separación de las vocales en sílabas y existen dos separaciones se llaman grupos hay grupos homosilábicos y grupos heterosilábicos en el castellano los grupos homosilábicos es decir que juntan este vocales con diptongos y triptongos entonces el grupo heterosilábico ¿quién será? hetero que separa en diferentes ¿quién es? ¿quién pertenece al grupo heterosilábico? como es uno mismo hetero es diferente ¿quién será? semestral cabezas el yato claro empecemos conociendo al diptongo hoy conóceme ya escúchame va a haber diptongos todo lo que está en verde es la regla se juntan el diptongo vamos a unir unir vocales vamos a unir solamente si encontramos chicos vocal abierta más vocal cerrada pero la fuerza de voz tiene que estar en la vocal abierta ahora tiene escúchame tiene que ser necesariamente vocales si no son vocal este para que te puedas percatar ahora si hay un sonido vocálico también se toma en cuenta si por ejemplo en volei mira en volei yo tengo que vo esta e es una vocal abierta y esta y suena como una i entonces como una vocal cerrada volei yo voy a encontrar un diptongo aquí si ahora si es a revés también vale vocal cerrada y vocal abierta pero la fuerza de voz tiene que estar en la vocal abierta al igual que acá en este caso tengo y alimo la vocal cerrada y vocal abierta a la fuerza de voz no está en la i no es i alimo es ya es la mejor de la es ya li no y acá tendrías un diptongo ves que fácil es momento importante dos vocales cerradas si dos vocales cerradas distintas o diferentes hacen diptongos ojo así tengan tilde así se tilden esa tojo está feo ya entonces muchachos ¿cómo sería cuídate? ¿cómo es cuídate? el alumno por el sonido siempre se manda con separarlo pero ¿qué hemos dicho? cerradas distintas así se tilden es un diptongo entonces en cuídate no me hagas otra cosa más que lo que te he dicho cuí exacto la sí ajá hoy la tilde oye gracioso ya ahí está entonces diptongo le vamos a poner nombres escúchame si el diptongo empieza en una abierta y luego cerrada quiere decir que tu boca está abierta y luego viene cerrada el diptongo se llama decreciente porque tu boca decrece otro color este es el famoso diptongo decreciente entonces si empieza en cerrada y luego viene abierta tu boca crece de cerrada abierta ese diptongo creciente y si son dos cerradas chicos ahí tengo el famoso diptongo homogéneo ¿ya? homogéneo ¿me ayudas por favor a hacer querráis? ayúdame por favor ah muy bien un derecho y un favor me indicas cuántos diptongos hay vamos chicos querráis y cuántos diptongos acuestamente pones el número eso Ricardo lo demás que dicen no solo tengo Ricardo de alumno te dejo Lucho como Lucho Vélez Adrón ese Adrón se no conoció chévere bueno bueno muchachos vamos a verificar lo siguiente el alumno si sabe si la ve o sea sabe que la abierta está aquí y la cerrada cae y la fuerza de voz cae incluso con tilde automáticamente sabe que aquí tengo un diptongo hay un diptongo pero acá hay un problema no puede confundir querráis recuerden que se llama concurrencia vocálica porque suenan vocales la pregunta es esta U suena si esta U no suena quiere decir que no hay diptongo acá porque esto es esto es querráis ¿me entiendes? o sea ahí la U en verdad solamente es la Q lo cual quiere decir que aquí solamente tenemos un diptongo que es el que ya escribí de tipo decreciente pasa chicos pingüino ¿cómo es? vamos ah dije pingüino y te mandaste con Walter ya 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 vamos está adelantado bueno en el caso de pingüino gracias mucho cuidado chicos si tú escribes así si escribes así no hay diptongo pero si escribes así si hay diptongo ¿entendiste? ¿se entendió la idea? la diéresis hace sonar la U la conclusión es tiene que sonar la U o sea en todos los casos la U tiene que sonar ¿ya? recuerde que la H no impide nada la H no impide nada ahora hay un diptongo en WI es un diptongo homogéneo muchachos en Walter también tenemos un diptongo solo que este es un diptongo no escrito directamente sino pronunciado ya que el sonido de Walter es equivalente a guá hay un diptongo solamente les voy diciendo porque algunos hacen unas preguntas y quieren saber ¿dónde hay diptongo? si ves un Walter un water tienes que poner sí es un diptongo buena vamos a preguntas entonces ya acá vamos al toque empezamos ¿cuántos diptongos? listo busquemos abierta cerrada cerrada abierta o cerrada y cerrada mira acá hay una IO 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 UA chicos no me pasé ninguno fíjense ya salió listo ¿cuántos había en total? siete profesor en academia ah me comí uno me estoy preguntando por eso gracias al final excelente lo hice para que justamente para que estés atenta bien lo lograste campeona muy bien esa es la actitud campeona caíste caíste no está bien está muy bien recomiendo siempre hacer eso muchachos a veces uno por apurado hay que leer tranquilo a ver esta de acá todavía no una más de diptongo de diptongo ya me parece que no hay una más de diptongo por el momento acá hay una más ya vamos aquí esta vez no me no me confundí cuando te piden diptongos no leas donde dice enunciado donde está la comilla tenemos uno cie bio sia a ver si no me voy a equivocar va a ser ray lios sion y a ver voy a volver listo hay alguno más no 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 me voy a contar asciende 1 2 3 4 5 6 todo conforme no quiero verificar otra cosa bien muchachos dudas preguntas rapidito por favor ya ahora entiendes ahora entiendes ahora entiendes esto te acuerdas al inicio no por la fonética debe separarse pero no es lo principal por la ortográfica porque dos cerradas asisten antiles se juntan ¿ves? bien continuemos vamos al triptongo en el caso de triptongo muchachos también me vas a unir pero la única forma de unir 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 tres vocales la única forma es esta por el amor de dios la única forma es esta vocal cerrada vocal abierta y vocal cerrada y la tónica tiene que ser la abierta es como decir dos débiles y en medio un fuerte ya machismo machismo ya un trío ya en el medio está el varón pobre no eso suena feo ya es raro entonces empecemos en guayno tengo cerrada abierta abierta y tengo cerrada entonces esto sería guay no tendríamos un triptongo acá menguays igual mira cerrada abierta cerrada la tónica esta es la entonces menguays delay triptongo te acuerdas esto a ver cómo es cómo sería este caso vamos vamos campeón vamos vamos el tercer caso vamos pérez vamos trejo vélez claro el alumno el alumno puede equivocarse pensando profe europeo es europeo europeo y vi vi aparte cerrada abierta cerrada ¿entiendes? cerrada abierta cerrada dos débiles en el medio de una fuerte ah profe ah lo he dicho por eso es que es junto así toma san marcos esa palabra anti europeo ya vino y yo le he hecho el cambio con vi vi eu acá está el triptongo acá está el triptongo cama wey recuerda que si la diéresis esto es cama gay que sería la cama de un ya sabes entonces pero acá dice cama wey la u suena entonces vamos dale cama wey recuerda que la y suena como una i lo que importa en esto es el sonido triptongo acá cerrada abierta cerrada ves santi wey santi me salió feo perdón wey diéresis y acá hay triptongo si no está la diéresis chicos dice otra cosa entonces queridos alumnos ahora entienden por qué rehuir no puede ser uno solo por qué rehuir no puede ser una sola uno solo ¿por qué no puede ser? de hecho porque triptongo no existe con vocal abierta cerrada y cerrada si no es cerrada abierta cerrada pero acá tienes abierta cerrada y cerrada esto no es triptongo nunca es por eso que tienes que pasar a otro caso que es el último caso de silabio morfológico es decir quitarle el prefijo entonces rehuir me voy a poner ahí no es triptongo sí chévere no es triptongo no es tungo ya muchachos no hay una de triptongo pero sí hay de yato así que hay que terminar ya hablamos del grupo homosilábico hablamos del grupo heterosilábico y ahí si nos ponemos fuertes probabilidad de que nos pregunten a este tema cien por ciento ya en el caso de yato separamos en distintas sílabas ya separa en sílabas distintas en sílabas distintas ya está entonces cuando hay este cuando ocurre esto ocurre cuando tenemos su vocal abierta más vocal abierta no importa quién sea la tónica entonces el micro orden sería bueno esto sería mi automáticamente me doy cuenta que hay dos abiertas hay que separar cro or de ahí está la h no impide nada ¿cómo sería ahorro? por favor demuéstrame tú acá hay un yato ¿cómo es ahorro? exacto exacto porque yo sé que la h profe no suena si la h no suena entonces la a y o están directos a o ro y automáticamente tendría aquí un yato ¿ves? esto es un yato ese yato de vocal abierta vocal abierta se llama yato simple ahora tranquilo no te emociones espérate no te emociones espérate por favor existe yato escúchame si hay vocal cerrada más vocal abierta solo que a diferencia del diptongo que la vocal abierta tendría la fuerza de voz en el yato es al revés la vocal cerrada es la que tiene la fuerza de voz y también tiene una tilde igual pasa después en el caso al revés o sea primero abierta y cerrada ya no es la abierta sino es la cerrada la que tiene la fuerza de voz ya automáticamente tiene tilde entonces fíjate acá mira la palabra reoído yo encuentro una abierta con una cerrada y yo sé que la cerrada suena más fuerte reoído entonces tengo que tildar ya mira reuso entre la abierta y la cerrada no es reuso es reuso la tónica es la u abierta y cerrada si suena más fuerte tienes que tildar obligatoria profilache no impide nada ahora sí ¿qué te parece si separas? ¿cómo es reoído? ¿cómo es reoído? ¿cómo es reoído? claro reoído sería excelente quiero leerlo por favor para ambas ya ahora sí miren reoído vocal abierta más vocal abierta se separan entonces ya sabemos que re o ahí se separan yato el de la u ahí hay un yato porque la tónica está en la i con tilde yato y queda así entonces tendría dos yatos ¿no? aquí y aquí en reuso como dice campeona como la campeona la tónica está en la u y está acostado de una re entonces hay que separarlo reuso un yato queridos alumnos a los yatos que tienen la tilde en la vocal cerrada a esos dos se le llama yatos acentuales vocal cerrada más vocal cerrada en el caso de vocal cerrada más vocal cerrada para que sea yato estas tienen que ser iguales y van a hacer el famoso yato también llamado simple ¿ya? entonces dun viral ¿cómo sería dun viral chicos? ¿cómo sería excelente guamaní excelente profesor usted me dijo que abierta y abierta cerrada y cerrada igual es un yato entonces sería dun un viral ahí está la forma ya está acá también tenemos un yato ahora vamos en bahía profe no le he puesto tilde espérate te dije si hay una abierta cerrada abierta y cerrada la hizo una más fuerte entonces hay que poner el tilde ¿ves? igual en Capicúa mira Capicúa la hizo una más fuerte cuando estaba una abierta entonces hay que poner el tilde ya te vamos adelantando un poquito la famosa tilde y yato acentual la famosa tilde yato acentual chicos si la ven bahía vamos ah y de paso me indican al costadito cuántos yato se encuentran ya vamos uuuh cuaraca te pido que mires con los ojos de corazón por favor es bueno que tú contestes porque así puedo fijarme que te estás haciendo lo mismo estás mal y yo te voy a ayudar profe yo soy mucho ya pues de cosa no te hagas este chilo que no te hagas se agarra menos a ver deja Free Fire bueno vamos por acá en el caso de Bahía yo me doy cuenta que es Bahía la H la H la puse perdón no la acostumbre entonces entre la A y la I hay un diptongo y entre la I y la A hay otro diptongo exacto perdón diptongo estoy hablando yato hay dos yatos acentuales mucho cuidado porque los alumnos se confunden eso cada rato en Capicúa no hay rollo es fácil Capicúa hay uno solo y un chico si como se hace esta palabra alto 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 tú solito vamos es de Cristina pero nunca falta uno que por ahí todavía va a seguir terco y lo demás chicos ¿cómo es esta palabra? ya vamos a hacerlo ves y profesor dos vocales cerradas diferentes así tengan tilde ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿te has olvidado en un rato nomás? dos cerradas distintas así tengan tilde ¿qué pasó? ¿qué pasó? ahora gracias oma de este que ahí profe tiene que juntar aquí no hay yato aquí lo que hay es un diptongo de tipo homogéneo es verdad es complicado que se grabe en un inicio pero vamos a darle paciencia y hay que practicar y para esto vamos a hacer las preguntas ahora sí podemos hacer todo creo ya la catorce te pide la que está bien si la vea abre tú solito nos quedan cinco minutos ya la vi al toque en una o sea ves un error y ya todo se fue la respuesta es claro que sí acción diptongo rey diptongo diptongo clave de dedo sale facilito ves un error ya déjalo pasa al otro además que te pide la que está bien si la vea a ver esta doce mira descartamos y a que debió estar separado ya fue la primera vez nos quedan tres tres ves una y e la tónica está en la e por lo visto porque no tiene no hay tiren ahí están separadas deben estar juntos ya está mal nos queda entre las seis claro acá también está mal la respuesta es la de fácil entonces el lobo la lobeza voy apúrate diptongo diptongo y yato en orden primero diptongo y luego yato yo lo vi diptongo y yato o sea o sea es tan sencillo profe acá hay un diptongo y acá hay un yato ya la clave está hoy salvaje esto no suena como un es ca ahí hay profeta no de cuenta dedo excelente christine ¿por qué? trío diptongo y a yato ahí está la ocho ahora sí te sale busco un error y descártalo ya profe yo soy más sabio que usted me doy cuenta que muy está mal profesor exhibición usted me enseñó que la x entre vocales se va con la segunda bohemio tiene que separarse pero la clave solamente puede ser y el hecho hay hecho es la recta sau diptongo la h no impide nada a veces largota no la 6 mayatos uy uy a ver al ojo al ojo espérate mira ya la vi sin ser un gran este sin ser muy habilidoso lo puedo ver al toque claro i a hola i o e ahí está y ahí ya me gustó bien sí silabicas no se pasó abra la respuesta o sea tres sílabas te pedí esta solamente te pide relacionar columnas ya a ver criaba buey guáura tres triptongos cuatro beata sufría yato no simple y acentual uno endeudó huaico diptongo triptongo cinco viajo diptongo diptongo creciente y homogéneo qué me falta diptongo y dos triptongos qué ah perdón está acá tres triptongos tres diptongos cuatro qué qué estoy hablando acá le puse cuatro es triptongo no no un diptongo y treptongo este es la dos este es la cuatro y por ende este debe ser la tres un yato acentual ahí está ya está chicos para no dejar todo mal solamente terminamos con esta dice las palabras con yato acentual formando vocal cerrada tónica o sea la que tiene tilde y una vocal abierta átona de yera te y tilde automáticamente al margen de las reglas generales de aceptación autografica teniendo en cuenta ello elija la alternativa que presente una tilde por yato acentual fácil cuál tiene yato acentual a ver ustedes mismos la respuesta es la recuerda que el yato acentual es una abierta con una cerrada o cerrada abierta pero la tónica está en la cerrada y tiene tilde entonces yo verifico acá tengo una cerrada acá tengo una cerrada acá tengo una cerrada acá no es cerrada sí pero no están juntos acá acá tengo una abierta tengo cerrada si tú te das cuenta la respuesta ya la viste ¿no? cada urtrecha te apresuraste la respuesta es esta ¿por qué? porque sólo tiene por yato acentual hay uno acá hay otro esta tenía esta no tenía yato esta sí tenía yato tenía yato pero yato simple tenía yato acentual pero por acá tiene yato simple bien entonces muchachos hemos avanzado la gran mayoría de preguntas espero que haya quedado sus dudas un poco claves cualquier duda siempre consultarme a través de la miso directamente ¿ya? un abrazo para todos ustedes se me cuidan gracias 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 Gracias.